A todos faltan tres minutitos, pero vamos a ir empezando. Ya son más de 100, vamos, esto ahora está entrando 107, 108 asistentes. Bienvenidos todos y gracias por estar hoy aquí con la EOI en este webinar. Espero que estéis todos bien. Y el motivo de hoy es que hablemos un poquito de lo que son esas nuevas herramientas para mejorar la experiencia de cliente. Está claro que nos ha cambiado mucho el turismo y, como dice el título, innovar o morir, nuevas herramientas para diseñar y mejorar las experiencias de cliente. Sobre todo en un momento donde el turismo, una vez más, cambió sin darnos cuenta. Yo recuerdo cuando empecé en temas de Internet y turismo en el año 1996, es cuando desarrollé mi primer proyecto de Internet. Y, bueno, cómo nos ha cambiado, ¿no? Y, sobre todo, ha ido cambiando de manera natural. Ha ido cambiando sin darnos cuenta, pero esta vez ha sido radical. Antes las cosas iban cambiando rápido, cada vez más rápido, pero esta vez, de un día para otro, el mundo cambió, ¿no? No, el mundo no se paró, el mundo cambió. Y parece ser que lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos a, llamémosle, normalidad, yo no sé qué normalidad va a ser. Es más, espero que sea una normalidad diferente porque lo de antes, la verdad, muchas veces lo pienso y no me gustaba mucho el mundo de antes, ¿no? En algunos aspectos, claro. Entonces, yo espero que este proceso forzado, al menos, nos haya ayudado a tener una visión diferente y a tener un poquito más claro qué mundo queremos. No solo para nosotros, sino, sobre todo, para las futuras generaciones. Hoy intentaremos, claro, eso hablar de las experiencias de cliente para tanta gente y tan variada, tenemos desde consultores, gente de destinos, hoteleros, gente del mundo de las agencias. La verdad es que tenemos un grupo muy variado y cuando estaba viendo lo variado del grupo, dije, uy, tendré que hacer algo que llegue a la mayoría de clientes, ¿no? Y si yo no hubiese mirado quiénes eran los clientes antes de preparar la presentación, pues quizás vuestra experiencia de cliente, pues no habría sido correcta, ¿no? Así que me he aplicado lo de diseñar y mejorar la experiencia de cliente y he intentado crear una presentación que todo el mundo se pueda llevar algo para sí, pero sobre todo que lo que veamos sirvan un poquito también como herramientas para aplicarlos a cada uno de nosotros o nuestra empresa. Bueno, son las 18 y 31 minutos. Hemos dado esos minutitos de margen. Ya sé que el tráfico ahora está muy complicado, por eso la gente llega un poquito tarde. Bueno, bromas aparte, son las 18 y media de la tarde. Habréis tenido un día duro probablemente y vamos a empezar ya con esta sesión, con este webinar, Innovar o morir, nuevas herramientas para diseñar y mejorar las experiencias de cliente cuando el turismo cambió sin darnos cuenta. Algunos aspectos que, retos quizás, que tenemos por delante, porque como hablábamos hace un momento, lo que nos vamos a encontrar va a ser bastante diferente. Yo digo que la sociedad post-coronavirus o post-COVID-19 nos va a obligar a adaptarnos a una nueva situación. Una nueva situación, pero que ya se venía dando. Lo que ha hecho esta situación, esta pandemia, este caos que hemos tenido, es que ha acelerado lo que ya veníamos viendo y lo que ya veníamos algunos hablando. Ha acelerado la transformación digital y esto es un claro ejemplo del éxito que están teniendo estos webinars. Ha acelerado también todo lo que es que nuestra vida se mueva en un entorno blended, es decir, presencial ahora a partir de hoy poquito a poquito. Telepresencial ahora, telepresencial ahora, con lo que estamos haciendo en este momento, yo desde mi casa y vosotros desde vuestro lugar. Y después, como esta sesión se está grabando, pues este vídeo servirá para que otros puedan ver la sesión sin haber estado en este momento telepresencial. Y eso es algo que nos ha cambiado muchísimo en la vida, esta vida blended será algo que vamos a tener ya como una situación normal. Por otro lado, hasta ahora teníamos el reto de trabajar, sobre todo de empezar a, diríamos, a cambiar la mentalidad. Porque ahora lo que está pasando es que estamos estandarizando los destinos turísticos. Si tú vas a cualquier ciudad media o grande, si vas al casco histórico, por ejemplo, o a la zona donde se mueven los viajeros, prácticamente son todas iguales. Tienes las mismas tiendas, las mismas marcas, lo que es la globalización, las franquicias y todo eso están estandarizando los destinos. Y eso es curioso que cada vez más las futuras generaciones nos demandan más cosas auténticas, no cosas de estándar. Pero eso es una reflexión que tenemos que hacer también las personas que o trabajan en la gestión de los destinos o en la planificación. Tendremos que empezar a pasar de la promoción a la gestión de destinos y no solo gestión de destinos, sino de territorios donde están ubicados esos destinos. La turismofobia, la emergencia climática, son dos elementos, dos temas que ahora parece que se han quedado un poco tapados, como eclipsados por esta situación. Pero tendríamos que realmente no olvidarnos de eso. Porque si ahora hemos tenido un virus que ha sido bastante letal, pues la emergencia climática, una de las cosas que tiene, la contaminación, el hecho de que se fundan el hielo, pues está haciendo que virus que estén ahí guardados, pues vuelvan a estar presentes en nuestra sociedad. Tenemos que entender también que la tecnología es un elemento que no es diferenciador. ¿Qué quiero decir con eso? A raíz de esta pandemia, ahora lo que vemos es que se va a intentar evitar todo lo que es el contacto humano. Y la tecnología parece ser que nos va a ayudar a eliminar ese contacto humano, que no tengamos que tocar o cuando lleguemos ni pasar casi por la recepción. Que la domótica nos ayuda a que no toquemos nada, que todo sea por voz. Robots que probablemente van a hacer una gran parte de las tareas. Pero ¿qué pasa? Que cuando todo el mundo tenga la misma tecnología, los mismos robots, la misma domótica, ¿cuál será el elemento diferenciador? La tecnología ya no lo será. Entonces tendremos que buscar en esas experiencias otro tipo de elementos diferenciadores. Hablamos mucho de innovación, pero a mí me falta un modelo, algo que ayude tanto a destinos como a empresas a favorecer e incrementar la innovación. Ahora todo el mundo habla de que la innovación es la salvación. Bueno, yo soy de Menorca y tenemos un dicho que dice Deberíamos haber trabajado la innovación desde hace ya mucho tiempo. Y no solo innovación tecnológica. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a innovar, pero hay muchos otros aspectos que nos pueden ayudar. Entonces, por eso llevamos 25 años desarrollando un modelo de calidad, por ejemplo, tanto en destinos como en lo que son los diferentes sectores. Pero creo que ahora tenemos que también trabajar, ver un poco cómo en las empresas y en los destinos empezamos a desarrollar un modelo de innovación. Los ODS, la economía circular, muy relacionada también con el tema climático, no los podemos olvidar. Todo eso tendremos que integrarlo también dentro de esos modelos de innovación o dentro de ese apartado. Y también las empresas, los destinos, tenemos que entender que la calidad ya no es suficiente. En España, a través del ICTE, se ha hecho una gran labor de muchos años. Yo tuve la oportunidad de trabajar unos años en proyectos para el ICTE. Y hay una cosa que siempre a mí me ha dado un poco de rabia, y es que las empresas, los destinos, se han quedado en la calidad. Con el objetivo solo de tener la marca y de tener un buen producto. Pero eso, hoy, ya no basta. Hay que apostar por la excelencia. Y estos sistemas de calidad tienen todos una cosa que es la mejora continua, que creo que es lo que se tendría que trabajar muchísimo para pasar y usar ese mismo, esa misma metodología para ir a por la excelencia. Dicho esto, hablamos de experiencias de cliente, pero ¿quién es el cliente? En realidad, tenemos dos clientes. El cliente interno, que sería el trabajador, el colaborador, que se denomina en Latinoamérica. Saludos a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica, que sé que hay bastantes y muchos han sido alumnos de OI. Y entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de experiencias turísticas, hay una parte clave, que es la persona que, de alguna manera, acerca esa experiencia o realiza el servicio. Que es el que marca la diferencia y que será el que marcará la diferencia frente a toda esta tecnología que vamos a disponer, que se va a acelerar. Y después, evidentemente, está el cliente final o el cliente externo, que es para el que, de alguna manera, trabajamos o ofrecemos estos servicios en el sector turístico. Pero, si hablamos de que tenemos que estar centrados en el cliente, yo ahí, cuando alguien me habla de la cultura de Customer Centric, me falta algo. Y yo abogo que pasemos del Customer Centric al Human Centric. ¿Por qué? Porque hay que integrar, no solo, no solo a los trabajadores o cliente interno, para que nos entendamos, sino también a todo lo que es la parte de la innovación. Una de las cosas que ha hecho esta pandemia es que nos ha obligado, de repente y sin darnos cuenta, no solo a teletrabajar, no solo a establecer una manera de trabajar desde casa con los niños en casa, con la presión social, con el estrés del trabajo. Todo eso nos ha provocado que tengamos que replantear muchas cosas y a través de la innovación, porque cuando salgamos ahora a ver cómo será el mundo, qué tipo de productos van a desear nuestros clientes. Por lo tanto, es muy importante crear ese ecosistema de innovación o implantar esa cultura Human Centric. ¿Y cómo estaría basada esta cultura Human Centric? Pues bueno, tenemos primero a la parte izquierda el yo persona, el CEO, el director general, que tiene que reinventarse, tiene que replantear cosas, tiene que autocuidarse para estar fuerte, para convencer al resto, para liderar estos siguientes pasos que van a ser muy duros, os lo puedo asegurar. Creo que económicamente todavía lo peor está por llegar. Después tendríamos los equipos, que podrían ser hasta los departamentos, que también tienen un yo persona que sería un líder de equipo. Después, en el centro, deberíamos desarrollar un ecosistema de innovación donde incorporamos lo mejor de la empresa, el mejor talento, los que mejor se adaptan y también buscamos innovación en startups que nos puedan ayudar, encontrando ese intermedio, ese equilibrio entre lo mejor de la empresa y lo mejor de esas startups. También contar con partners externos que sean innovadores, que siempre vayan por delante, los hay. Hay gente que no para innovar desde el día uno. Si pertenecemos a un grupo empresarial, pues que ese ecosistema también alimente a ese grupo empresarial de otras empresas. Hay muchos grupos empresariales turísticos que tienen agencias de viajes, turoperadores, vamos, tienen un montón de otras empresas. También trabajar la innovación abierta con el sector al que pertenecen, competir, colaborar. De estas solo saldremos si realmente las empresas empiezan a entender que tienen que colaborar, aunque sean tu competencia. Porque trabajar sin la colaboración, estos son modelos de empresarios, que yo digo. Empresarios dinosaurios, empresarios dinosaurios, que todavía no han entendido que no solo que estamos en el siglo XXI y que la manera de gestionar empresas a partir de ahora tendrá que ser muy diferente. Después tendríamos que incorporar lo que se denomina la filantropía estratégica y también todo lo que es la parte de cómo debemos a la sociedad una parte de lo que nos da como empresa. Y aquí hablaríamos de una responsabilidad social corporativa global, podíamos hablar de los ODS, podíamos hablar también, por supuesto, de todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. Muy bien, pero ya tenemos esta cultura human-centric, pero para poder llegar a un cliente con una buena experiencia, lo primero que hay que conocer y saber es lo que piensa el cliente. Por ejemplo, si yo sé que este niño piensa que tiene miedo, que no le gusta lo que tiene que hacer, meterse en este escáner o en este lugar, desde el momento que yo sé que esa es su miedo, su pensamiento, desde que empatizo con él, es cuando yo puedo crear otro tipo de cosas, es cuando puedo adaptar para ese cliente una experiencia que sea mejor. Cuando lo aplicamos esto al sector turístico y, por ejemplo, de la restauración, pues todo el mundo piensa que los restaurantes en las cocinas pasan cosas muy extrañas, que se caen los filetes de carne y que el cocinero lo vuelva a poner en la olla, en la paella o en la parrilla, estos programas de restaurantes, ¿cómo se llama este? El chef Ramsay y el español. Ahora me he quedado en blanco. Bueno, esto de pesadilla en la cocina y todo eso, claro, uno ve lo que sucede en las cocinas y dice, Dios mío, yo es que cada vez que voy a un restaurante, pues me imagino cómo será la cocina, entonces si yo sé que el cliente puede pensar eso, ¿qué hago para solucionarlo? Pues bueno, hago una cocina abierta donde el cliente puede ver perfectamente lo que sucede. Está claro que el turismo ha evolucionado. Bueno, antes bastaba con vender una cama y hoy la gente busca experiencias, pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene la sociedad? A mí es una de las cosas que me encanta y es ver de dónde viene la sociedad. La mayoría de nuestros tatarabuelos vendría probablemente del campo. Después, con la revolución industrial, fuimos a las fábricas, fuimos a las ciudades. Eso nos dio tiempo y un salario y unos beneficios sociales. A partir de ahí, la gente empezó a disfrutar más del tiempo libre que tenía y fue cuando empezó el tiempo del ocio. Las personas que vivían en las ciudades empezaron a tener esa necesidad de volver a la naturaleza, de salir de la gran ciudad, del cemento, de los grandes edificios, del caos, del tráfico, del follón, de las ciudades, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de lo que es el entorno natural. Y eso ha sido una evolución constante. Entonces, si pusiéramos aquí una pirámide de Maslow, podríamos ver que la base inicial estaba oye, yo lo único que necesito es un sitio para dormir, lugar para comer y cómo llego al destino. Después empezaron, una vez ya has viajado algunas veces, empiezas a buscar seguridad y garantías. Oye, ¿a dónde vamos? ¿A qué hotel vamos? Empezaron las marcas, las estrellas. Después, la gente ya buscó productos turísticos más clásicos, un paquete, dámelo todo, un precio, yo me olvido. Y serían los productos turísticos clásicos. Y fue cuando el turismo de masas explotó. Y después, una vez más, otro nivel fue el de crear experiencias. La gente ya había viajado mucho, ya conocía bastantes sitios, pero ahora voy a vivir una experiencia, algo diferente, no solo un hotel y una cama o un apartamento. Y ahí es donde empezamos a ver esto de las experiencias. Pero, ¿qué ha pasado? Una experiencia, ya esto es una foto que hice yo, valía 4,99 euros. Un plan bienestar, un plan bien de aventura, un sándwich, ahí veis el tío 2,19. Ibas al McDonald's, comprabas un menú y te salías con una experiencia. Te vas al banco, haces no sé qué, te vas a rodilla y te regalan una experiencia. Una botella de Listerine y te regalan una experiencia. Te ibas a un autogril y te regalaban una experiencia. Y las experiencias estaban al lado de los ambientadores y de los chicles. ¿Qué está pasando? Pues que hemos McDonald's las experiencias. Se ha perdido ese glamour, esa cosa de viajar. Lo compras en una caja. Oye, yo no digo que no esté mal. Está muy bien porque las metemos en una caja, los ponemos en los supermercados y se venden como churros. Perfecto. No digo que no. Pero de alguna manera lo hemos McDonald's entonces la gente cada vez más busca otro tipo de cosas. Porque esto es una evolución constante. ¿Y qué tipo de experiencias busca ahora? Pues hablamos de experiencias participativas y experiencias transformadoras. es un turismo más consciente, más conectado con el ser humano. Todo impulsado también cada vez más por ese impacto de la tecnología que nos tiene a todos agobiadísimos. ¿Quién no ha pensado últimamente oye, tengo que desconectar por un rato? Si os hiciera esta pregunta probablemente todos diríais pues sí Jimmy, he tenido ganas de desconectar, he tenido ganas de tranquilizarme, de encontrar un poquito de paz interior. Y está claro que la sociedad que va a venir después de esta pandemia emocionalmente será un poco diferente. Al menos yo calculo que hasta el verano que viene. No este sino el que viene. Hasta que se nos olvide probablemente venga una vacuna y pues haya algún tipo de memoria de pez global, pez de pecera y nos ayude a olvidarnos de que nuestra casa que antes era un techo y un lugar para estar seguro se convirtió en una cárcel donde la calle era un foco de posible contagio, donde los edificios teníamos miedo a estar contagiados, donde hemos visto la gente yendo con las mascarillas de un lugar a otro como si esto fuera una película de ciencia ficción. Todo eso va a generar un impacto emocional y ya no hablo del impacto que hemos tenido durante la cuarentena durante el confinamiento ni el impacto que hemos tenido de todo lo que es el aspecto sanitario de las muertes que han habido y el impacto que viene ahora de la crisis. Todo eso va a generar un tercer y cuarto impacto generado más por ese tema emocional. entonces ¿cómo creamos experiencias transformadoras y participativas? Bueno, yo os voy a aquí esto iba de herramientas de un poco de cómo generar esa estrategia y os voy a hablar de una manera de generar ideas fácilmente que se llama speed thinking. El speed thinking es muy sencillo y sobre todo muy rápido. En diez minutos puedes generar un montón de ideas y de lo que se trata es mirar tenéis esta hoja aquí a la izquierda tienes bueno a la parte de arriba ahí tenéis que detallar el tema que queréis generar ideas en la parte izquierda donde pone nueve ideas en dos minutos durante dos minutos vais a tener que generar nueve ideas en el centro después vais a valorar esas ideas de uno a diez siendo uno el menor valor y diez el mayor valor y después vais a tener que mejorar esa idea más valorada nueve veces pero como así era difícil de explicar os voy a poner un ejemplo una de las cosas que ahora van a tener que hacer los destinos las empresas turísticas es crear nuevas experiencias para el mercado interno aunque se está hablando de que se van a abrir las fronteras y yo espero que sí con nuestros mercados más pues más importantes Reino Unido Alemania Alemania la zona del norte de Europa bueno lo que está claro es que los primeros que podrán viajar serán los de España también en Portugal sé que se está hablando para que se hablan las fronteras entonces como mucho tendríamos posibilidades de tener turismo de la península ibérica así a corto plazo vale entonces muy bien lo que hacemos es damos esta hoja que habéis visto antes a los participantes del grupo y les decimos que durante dos minutos nos generen nueve ideas para crear nuevas experiencias para el mercado interno entonces imaginemos que hacemos esta acción y nos salen que las nueve ideas son crear un producto de turismo cultural para pequeños grupos que se puedan mantener el distanciamiento social un producto de talleres de gastronomía saludable porque una de las cosas más claras es que ahora tendremos que intentar comer más saludable para ser más inmunes a este virus a cualquier enfermedad entonces es muy importante comer sano recordaros que somos lo que comemos crear un producto mindful travel que trabaje un poco el cuerpo la mente y el alma podíamos trabajar un producto de turismo comunitario esto de turismo comunitario es muy típico de la zona de Latinoamérica yo tengo el gusto de realizar muchos trabajos para ellos entonces el turismo comunitario es el que va a las comunidades de donde se desarrolla el turismo un producto turístico de aventura 100% adrenalina porque la gente ha estado encerrado tanto tiempo que cuando salgan querrá liberar adrenalina a tope o un producto de sol y mar si en muchos lugares del mundo hay playas privadas en plan relax total en plan de disfrutar de la playa esto siempre viene bien un producto senderismo en un parque natural un producto de un circuito religioso o un producto de taller de fotografía en la naturaleza eso sería las nueve ideas que hemos generado en dos minutos ahora lo que tenemos que hacer es valorar cuál es la idea que hemos creído que funcionaría mejor pues yo creo que la que funcionaría mejor pues sería un producto mindful travel que ayudara a recuperarnos en cuerpo mente y alma de lo que hemos pasado durante estos tiempos encerrado en casa muy bien ya tenemos la idea mejor valorada y ahora en la parte derecha de la pantalla pues lo que haríamos es mejorarla nueve veces para así perfilar trabajar mejorar ese producto que podríamos crear en un futuro entonces nueve maneras de mejorar esa idea pues sería buscar bienestar baños de bosque es decir hacer actividades relacionadas con el bienestar y los baños de bosque hacer comida sana para reforzar el sistema inmunológico a mí me iría muy bien que ese paquete me ayudara a hacer ejercicio y pudiera perder los tres kilos de más que tengo o ya creo que ya deben ser cuatro a este paso voy a llegar a cinco trabajar por ejemplo el mindfulness que eso nos serviría no solo para hoy sino también para el futuro tener clases de creatividad para reinventarse masajes antiestrés un taller de cómo preparar tu ikigai que es cómo buscar vuestro propósito de vida si os interesa este tema en mi canal de youtube en youtube.com barra jimmypons hay un vídeo de cómo crear tu ikigai o si buscas cómo crear tu ikigai jimmypons creo que sale ahí en el buscador de youtube hacer actividades de yoga meditación etcétera y aportar valor al cliente a través de esta vida blended que vamos a tener antes durante y después de la relación con el cliente pues antes pues le podríamos mandar no sé meditaciones guiadas para que empezara a prepararse algún tipo de ejercicio que empezara a hacer para estar preparado cuando llegara a nuestro hotel o nuestro destino a hacer este tipo de de actividad o paquete o después pues enviarle recomendaciones grabar nuevas cosas para mantener siempre el contacto con ese cliente entonces como veis es un ejercicio muy rápido muy efectivo y sobre todo una de las cosas buenas que tiene es que como tienes que generar las ideas en poco tiempo solo de dos minutos cada vez pues eso lo que hace es que tu tu mente no se pare a pensar si es buena si es mala simplemente actúa de manera creativa para SACS Ideas después de ese embrión que nos ha dado el Speed Thinking podemos pasar a diseñar el producto turístico un mínimo producto viable a co-crear con el cliente a validarlo con él para acelerar el Time to Market entonces ¿cómo sería ese proceso? pues primero deberíamos comprender las necesidades de los clientes observar el entorno preguntar a los clientes co-crear idear un prototipo ese mínimo producto viable testearlo mejorarlo seguir vendiendo y entrar en ese proceso de mejora continua esto ya lo hacíamos hace muchos años en Costa Rica yo trabajé para Turavia y lo que hacíamos era a la hora de crear un nuevo producto pues buscábamos ocho clientes alquilábamos unos jeeps y nos dedicábamos a explorar esos territorios que en aquella época estoy hablando de los años 90 93 o así en Costa Rica pues eran territorios inexplorados casi a nivel turístico quiero decir también íbamos y visitábamos las cosas que nos decían los locales la gente local oye pues hay una cueva con murciélagos pues íbamos explorábamos y la verdad es que los clientes le encantaba este tipo de formar parte de ese mínimo producto viable para eso otra de las herramientas que os propongo es un canvas adaptado para la creación de producto aquí hablaríamos de cuál es la propuesta de valor a qué segmento de clientes te quieres dirigir cómo los quieres fidelizar qué tallas de productos quieres crear no es lo mismo crear por ejemplo una experiencia de de una de un viaje o de un producto para una familia que para niños que para unos abuelitos por ejemplo imaginaros que queréis hacer una semana de senderismo porque tenéis un hotel y estáis en un parque natural y queréis hacer una semana de senderismo pues no es lo mismo si tienes gente joven que si tienes familias que si tienes otro tipo de cliente entonces el producto sería una semana de senderismo pero las tallas tendrían que ser diferentes cómo lo vamos a promocionar vender qué recursos de producto necesitamos qué partners qué recursos humanos qué costes tenemos qué ingresos y todo lo que es la parte de responsabilidad social y otra de sostenibilidad aquí os pongo un ejemplo basado en lo que hemos diseñado antes con la la parte de design de speed thinking y entonces lo que vemos es cómo diseñamos ese producto en base a la propuesta de valor que veis en el centro pues es una propuesta de valor porque lo que hace es trabajar el cuerpo la mente y el alma y esto hay muy muy pocos destinos y empresas que tengan este tipo de producto y que se hayan adaptado a esa nueva generación post-covid no a toda pero haya una parte de esa sociedad que va a buscar este tipo de cosas ¿no? ¿a qué cliente queremos llegar? pues al cliente con poder adquisitivo alto que de alguna manera está sufriendo estrés en todos los sentidos o también a parejas que hayan pasado por crisis a raíz de estar las 24 horas juntos después de tantos días trabajando viviendo y todo eso ¿no? estoy seguro que o habrá más divorcios o habrá más niños después de este confinamiento aquí perdonar pero al subir el powerpoint a la plataforma la ha descuajaringado un poco ¿vale? entonces las tallas serían ese producto sería oye a empresarios de empresas que no se han visto afectados hay empresas que están vendiendo más que nunca o la otra que sería a parejas con poder adquisitivo alto pero con crisis matrimoniales ¿no? ¿qué recursos de producto necesitaríamos? pues una zona de meditación una zona de hacer yoga un huerto quizás con producto propio o si no ir a partners y buscar proveedores de productos locales y saludables técnicas ancestrales si tenemos alguna técnica antigua no sé me recuerda mucho en México que he trabajado algunas veces con el tema skal que son cosas así muy ancestrales ¿no? tener un chef en cuanto a recursos humanos que trabaje la cocina saludable algunos expertos en yoga meditación alguien que gestione el huerto ecológico o que de alguna manera haga esa parte en cuanto a la promoción pues social ads adwords palabras clave ubicación ahora muy poca gente está haciendo adwords a no ser que empiecen ahora pero hasta ahora había muy poco impacto ahí promocionarlo ¿dónde? centros de yoga centros de pilates de meditación de algunos psicólogos especialistas en crisis matrimoniales pues que de alguna manera recomienden o que hagan ellos ahí un encuentro en cuanto a lo que es la parte de fidelización pues que como este tema no es un tema que se soluciona en un fin de semana pues que puedan contratar cinco fines de semana con esas sesiones de sus terapeutas y que pues a la cuarta a la quinta sesión pues que reciban no sé un upgrade de una mejor habitación o una cena romántica algo que les motive a volver varias veces ¿no? en cuanto a los costes pues los tradicionales del alojamiento y las actividades externas que hay para realizar el producto a no ser que es al final haya otras cosas y lo que son los ingresos pues la la venta de paquetes la creación de productos específicos de bienestar por ejemplo con plantas locales o con algún tipo de terapias o masajes no sé pues de de si es imaginaros que este hotel está en la Rioja pues algunas terapias ahí con vino ¿no? que la enoterapia es muy común en las zonas donde se elabora vino y también venta de productos locales de la zona ¿no? en cuanto a la responsabilidad social pues apoyar a la comunidad local para que ellos también se beneficien del producto y en cuanto a la sostenibilidad pues usar productos locales fomentar la cultura local que haya relacionado con el bienestar mapas de experiencia de cliente pues bueno eso también es una herramienta aunque no es tan novedosa pero evidentemente podemos trabajar eso en todos los touch points en todas las fases que interactúa el cliente y ahí una vez hemos definido lo que hace el cliente y el touch point podemos evaluar lo que el cliente espera y ver lo que el cliente recibe y a su vez podemos poner ahí la emoción que genera eso si es positiva si es neutra o es negativa aquí como veis la positiva pues no hay ningún circulito debajo de las caritas ¿dónde hay circulitos? pues el rojo es donde hay una emoción negativa es la experiencia para el cliente ha sido negativa o los naranjas son los lugares donde pues bueno ni negativa ni positiva un término medio ¿para qué nos ayuda esto? pues en todo un proceso de un hotel pues nos ayuda a trabajar lo que es los puntos que necesitamos mejorar y aquí ya voy a pasar a la parte de creación de experiencias en destinos y os preguntaréis ¿por qué está tachado destino turístico? bueno porque lo primero cuando queremos trabajar experiencias en destinos hay que entender que tenemos que dejar de hablar de destino turístico y tenemos que empezar a hablar en la creación de experiencias en territorios donde hay turismo para que nos entendamos donde hay viajeros donde hay gente que viene a conocer el territorio porque la tendencia es que la gente cada vez más busque cosas auténticas cosas que sean diferentes y si os fijáis la mayoría de destinos ofrecen casi todos lo mismo no potencian el ADN del territorio que es lo que los hace realmente diferentes entonces ¿cómo hacemos para ese destino? pues trabaje ya no a nivel de destino turístico sino a nivel de territorio pues conjuntamente con Juancho Llantada y Tirso Maldonado que son también profesores de esta casa de hoy pues hemos desarrollado una metodología que es para que evolucionen los destinos turísticos inteligentes que está muy bien esa parte de tecnología de trabajar el dato de que los datos nos sirvan para pues tomar decisiones también los destinos turísticos inteligentes también tocan el tema de la sostenibilidad de la innovación de todo lo que es la parte de accesibilidad perdonad un momento que voy a beber agua de accesibilidad pero hemos querido darle un enfoque un poquito más relacionado con una tendencia que es el desarrollo del territorio basado en los objetivos de desarrollo sostenible este como sabréis los objetivos de desarrollo sostenible nacieron en el 2015 y nosotros llevamos años dándole una pensada a cómo esto se podría adaptar a estos nuevos territorios entonces el global exo ecosistema que es como nosotros hemos definido esta metodología es una metodología de gestión de las potencialidades e identidades del territorio a través de la correcta gestión liderazgo de los agentes locales la administración y las empresas del territorio empoderando la población local preservando el planeta a través de la educación el desarrollo de la cultura de innovación y la tecnología al final tanto juancho como tirso como yo llevamos muchísimos años desarrollando proyectos y creemos que uno de los aspectos más importantes es tener en cuenta a los otros a las otras partes no sólo la parte turística por eso tenemos turismofobia por eso tenemos gentrificación porque cuando desarrollamos o planificamos el tema del destino que ahora se llama destino turístico no tenemos en cuenta otras partes de ese territorio y todo eso afecta negativamente y cuando la gente se revela por todo esto es porque él no ve un beneficio porque no ve una mejora en su sociedad por lo tanto la gente del turismo tenemos que empezar a entender que no hay que hablar tanto de destino turístico no hay que hablar tanto de empresa turística tenemos que ver cómo todo eso se integra dentro de ese ecosistema del territorio entonces esta metodología está basada en diferentes fases primero se seleccionan unos atributos y se hace un diagnóstico del destino después modelamos a través de un canvas territorial como hacen los emprendedores con un business model canvas después ya no trabajamos los sectores el sector de la restauración el sector de la hotelería el sector del comercio no lo que hacemos es trabajar las economías de color y diferentes dimensiones que están dentro de ese global ecosystem trabajamos esencia de marca marcas tractoras marcas de apoyo y productos y después vemos cómo metemos indicadores y objetivos que son los que van viendo la evolución de ese destino que es el canvas territorial el canvas del territorio pues es el business model canvas adaptado a un poco todo lo que queremos sacar de ese ADN de ese territorio o destino turístico para que nos entendamos aquí hablamos perdón en el centro la propuesta de valor y las marcas a la derecha tenemos oportunidades segmentos canales territorios sustitutivos e ingresos y a ver aquí le he dado la flechita al revés y después a la parte izquierda qué problemas tiene ese territorio qué actividades clave qué recursos clave necesitamos aspectos jurídicos y legales todo lo que es la parte de certificaciones y el tema de presupuesto todo eso es lo que nos ayuda a definir ese ADN entonces aquí responderíamos a estas preguntas cuando hacemos el canvas cuando sacamos ese ADN como vais a tener la presentación pues nada os lo dejo aquí no vamos a profundizar mucho porque con todo esto de las metodologías nos podríamos pasar horas y horas pero aquí vemos un poco en el apartado de la propuesta de valor por ejemplo cuál es nuestra oferta singular qué ofrecemos mejor que los territorios sustitutivos es decir la competencia qué necesidad satisfacemos bueno y como veis lo que tenemos que hacer es responder a todas esas preguntas que nos planteamos las economías de color es un tema que nos ayuda a que la economía sea más transversal no hay que hablar solo de asociaciones que muchas veces están a la gresca que no se pueden ver hay que empezar a ser más generosos en el territorio hay que tener en cuenta la mayoría de personas ya sé que esto a algunas les entra urticaria cuando hablamos de cooperar de colaborar de pensar en el bien común y no solo en el bien personal ya sé que estamos acostumbrados ya sé que muchos gestionan sus empresas como en el siglo XIX pero acabamos ya de empezar la segunda década del siglo XXI quizás sería hora de empezar a pensar otro tipo de estrategias hablaríamos de la economía roja la economía verde la azul la naranja la amarilla la púrpura la negra la gris o la blanca perdón son nuevas maneras de visualizar cómo se desarrolla la economía en el territorio de una manera más transversal y no por silos o por sectores que siempre es una lucha de a ver quién se impone frente al resto y si queremos que esto evolucione tendría que ser diferente hablamos de crear una pirámide de marcas donde tenemos las marcas principales las marcas tractoras las de apoyo qué atributos esos nos dan qué colores nos dan qué tonos y de aquí podríamos desarrollar lo que son los productos que se pueden de desarrollar a nivel del territorio también es muy importante que no nos olvidemos como he dicho al principio de dos aspectos que son los ODS y la economía circular pero claro la economía circular está más centrada en todo el ciclo de producción y utilización de los recursos el método de ecosistema circular que nosotros hemos creado es ofrecer una visión de mercado de interconexión estrategia de todos los stakeholders de un territorio cuando tú consigues conectar a los stakeholders y que todo el mundo vea un beneficio directo no sólo un beneficio para unos pocos ahí es donde todo el territorio se involucra y crece y aumenta exponencialmente este ecosistema circular es una metodología que tiene como os decía el objetivo de interconectar de manera estratégica los agentes de desarrollo económico o social de un territorio que genere riqueza y bienestar en toda la sociedad no puede generar sólo en unos pocos cuando la administración la empresa los ciudadanos desarrollan una estrategia común e interconectada donde todo el mundo ve un beneficio es cuando pasamos de sumar a multiplicar hay una frase que me encanta dice juntos sumamos unidos multiplicamos y eso es algo que tendríamos que aplicarnos todos el proceso consiste en identificar los principales agentes creamos esa serie de conexiones y de alguna manera lo que hace es potenciar toda esa relación con los interesados es una manera de conectar transversalmente los diferentes agentes lo hacemos de una manera visual en un lienzo donde están esos conectores y también cada entidad ve cómo se conecta y por qué se conecta y qué beneficios tiene quedaría un poco así esto es el último trabajo que hemos desarrollado donde vemos esos conectores por colores cómo están interconectados y dentro de cada color se ve qué es lo que y el por qué se interconecta y qué beneficios van a traer en este caso es un territorio que trabaja mucho la agricultura es uno de los principales sectores económicos no tanto la galería pero se quiere potenciar porque tienen unas razas autóctonas potentes a la hora de ofrecerlo como producto diferenciador estaría el alojamiento los restaurantes y cafeterías hablamos de tener un córner en esos espacios de producto local cómo involucrar a los supermercados y las tiendas de alimentación los puntos de información cómo se interconectan la plataforma web del municipio una film office una sport office turismo activo y deportes actividades acuáticas los artesanos los pescadores las escuelas e institutos el transporte todo lo que es el mobiliario urbano una lonja y los mercados locales como veis hay muchos elementos que uno pensaría que no tienen nada que ver con el turismo pero a la hora de interconectarlos te das cuenta de la cantidad enorme de beneficios que pueden tener todos y cuando esto es como se desarrolla pues ahí crece exponencialmente la integración de los ODS es una parte muy importante y clave en esta metodología Global Exo Ecosystem ¿por qué? porque al final tenemos que mirar hacia el futuro tenemos que mirar hacia el 2030 tenemos que mirar 10 años hacia adelante y entonces aquí es donde ese Global Exo Ecosystem está basado en 7 pétalos de esa flor que dentro de cada plétalo se integran los objetivos de desarrollo sostenible entonces tenemos tenemos la parte de gestionado donde dotamos de sistemas de gobernanza y de gestión el liderazgo de la cadena de valor de ese destino turístico aquí o territorio hablamos de una parte muy importante y eso los destinos inteligentes están haciendo una gran labor en ese sentido todo lo que es los indicadores las TICs los destinos turísticos inteligentes la importancia del Smart Data todo lo que es el dato abierto cómo sacamos esa diríamos ese Smart Data y eso nos ayuda a desarrollar todo lo que es el dato y que nos ayude también a tomar decisiones todo lo que es la parte de ecológico todo lo que es la parte de desarrollo de estrategias de reducción de la huella ecológica el turismo en ese destino en ese territorio todo lo que es la parte sostenible el impulso de estrategias que garanticen el desarrollo económico y cultura del destino o del territorio de forma responsable central diríamos la parte saludable que es centrada en el desarrollo de salud y bienestar y alimentación responsable muy importante tener territorios saludables donde los que habitan tienen salud está más que desmostrado que resistimos mejor los virus si tenemos un cuerpo y una mente saludable para la mente también hemos desarrollado el tema de consciente donde se trabaja el mindful travel la transformación personal la conexión de la persona entre cuerpo mente alma y espíritu y también toda esa parte ética esa parte muy de ser conscientes de la importancia del impacto que tiene el turismo en ese territorio y cuando tú eres consciente de las cosas es más fácil que pues ames la cultura de ese territorio respetes a las personas de ese territorio respetes la naturaleza de ese territorio desde que tú eres consciente de la problemática de la emergencia climática por ejemplo es cuando tú eres más consciente de todo eso una parte que se denomina EXO que es cuando ya hemos conseguido que todas las seis partes anteriores hayan de alguna manera pues hayan evolucionado pues ahí es donde el destino ya está preparado para ser un destino éxito realizamos un autodiagnóstico de esas diferentes dimensiones y como el destino está basado esto nos da un mapa inicial de partida que en base a los diferentes después objetivos indicadores y indicadores vamos viendo la evolución todo esto se tiene que organizar entonces aquí hablaríamos de cómo organizamos el territorio una oficina de turismo una mesa del territorio que incluye no sólo a temas de turísticos sino que otros diríamos otros stakes holders oficinas técnicas de producto que lo que hacen es hacer esa parte técnica del desarrollo de producto o los clubs de producto que serían los que impulsan y ayudan a la empresa a desarrollar la parte más diríamos de la promoción después habría certificaciones del territorio del destino que lo que harían es certificar de alguna manera confirmar lo que tenemos dentro de esa metodología de gestión y cómo nosotros gestionamos el destino y una evaluación y seguimiento constante en base a pues tecnologías que nos ayuden a tener mejores datos mejores indicadores y que todo esto lo podamos desarrollar en un cuadro de mandos basando en qué objetivos a dónde quiero ir específicos medibles alcanzables reables claramente comprensibles también temporales para permitir el seguimiento después indicadores ya más en clave de ejecución como lo estamos haciendo y bueno también OKRs objetivos y resultados clave como eje de los indicadores ya que si no hay un compromiso personal que es una de las cosas más importantes que nos traen los OKRs pues es difícil que si no hay compromiso si no somos conscientes de ello pues es complicado que el sistema funcione entonces ya nada más quería despedirme con una frase que me encanta a la hora de hablar de experiencias de emociones del sector turístico y dice las personas olvidarán lo que dijiste algunas recordarán lo que hiciste pero nunca olvidarán como les hiciste sentir es de Mayangelo y creo que encaja muy bien en lo que hoy hemos hablado que lo que tenemos que hacer es transmitir que los destinos desarrollen emociones desarrollen experiencias transformadoras que hagan que la gente pues bueno se acuerde de esa experiencia de manera que cuando vuelva a su casa no solo hable bien de ella sino que la recomiende a sus amigos y hable también en sus redes sociales así que muchísimas gracias por vuestra atención Beatriz quedo atento a las preguntas que pueda haber o a lo que a lo que estiméis oportuno gracias 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 a todos gracias Maribel ABC Federico Vago Vanessa Diego Eva muchas gracias Eva excelente gracias Salim muchas gracias Cristóbal Andrea uy Dios mío que no me da tiempo bueno pues me alegro un montón que os haya gustado gracias 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 a todos gracias Dios mío que me estoy emocionando gracias gracias Patricia gracias Maricarmen no me da tiempo a leeros excelente gracias a vosotros por por estar aquí y gracias Jaume Emma veo muchos amigos por aquí cómo puedes haber cuidado que cómo podemos crear superar el miedo al contacto del cliente pues dándole mucha seguridad al cliente dando trabajando mucho todo lo que es sobre todo dándole seguridad en la calidad del aire está claro que va a haber ya el ICTE está trabajando en 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 un protocolo para que se limpia todo bien que se desinfecta todo bien pero para mí el gran reto que hay todavía hoy es cómo matamos al bicho en el aire en el aire porque claro yo puedo coger una habitación y a través de ozono por ejemplo dejar la habitación un rato y y después que el ozone mate todo bicho viviente pero claro cuando alguien entra a la habitación y y alguien está contagiado aunque él no lo sepa y tose pues en el aire se queda todo el virus otra vez entonces yo creo que el gran reto que nos queda es trabajar el cómo purificamos cómo matamos el bicho en el aire y ahí tenemos tecnologías que de ionización que nos pueden ayudar mucho tenemos hay un hotel en madrid que está haciendo un estudio bueno está haciendo un piloto es el bnb bnb t4 si buscáis bnb t4 predictif hay un grupo de empresas que lo están haciendo y y están haciendo pues miraros lo puedo poner aquí en el chat si me dais un segundo voy a ir a la pantalla de aquí a ver os lo puedo buscar en un segundo que es la utilización de plasma en frío y esto estoy tengo muchas ganas de ver el de ver el los resultados de este estudio porque parece ser que es un un tema muy muy interesante entonces la verdad es que creo que aquí lo tenemos aquí si mira ya lo he encontrado os lo pongo aquí en el chat para que lo veáis es un proyecto muy muy interesante que lo que hace es trabajar el plasma frío para la ionización de plasma frío para de alguna manera eliminar en el aire en el aire todo esto pues la vuelta del MICE quizás será la más complicada por sobre todo los grandes eventos la verdad es que no puedo responder a tantas preguntas no me da tiempo no puedo ni leerlas así que voy viendo la última que entra vale el tema del MICE yo creo que precisamente ahí tendríamos que trabajar mucho más el tema de la purificación del aire de asegurarnos que el aire esté las 24 horas 365 días al año purificando el aire y eso es posible lo que pasa que los grandes espacios no sé ahí hasta qué punto pero el MICE tendrá que ser pequeños grupos yo creo que tendrá que trabajar más si cabe en un mundo blended es decir tiene que ser eventos donde aportemos tanto valor a los eventos a los clientes que los clientes estén dispuestos a pagar por algo antes durante y después diríamos de esa vida blended es decir darles mucho contenido antes en videocursos en contenido que estén dispuestos a pagar por ello hacer quizás pequeños eventos muy controlados en cada ciudad pero cosas pequeñitas y después tener temas telepresenciales que de alguna manera ofrezca tanto valor que la gente esté dispuesta a pagar por eso una de las ventajas del MICE actualmente es que tú puedes tener gente de todo el mundo a un coste menor pero si tú antes imagínate que tenías yo que sé pues 400 personas en un evento al ser presencial pues ahora puedes tener ok dice que no funciona el link lo voy a buscar otra vez puedes tener gente de todo el mundo y ahí está mirar alguien Francisco García Herrera Higuera gracias lo has puesto por ahí qué bueno eso sí que es agilidad muchísimas gracias Francisco entonces es un tema que María acaban de poner otro link ahora de un enlace a diario 16 María Ergelia Jaspe Álvarez lo vuelvo a poner por si vale entonces eso os decía a ver si veo alguna otra pregunta por aquí a Estela Light que estuvo en Mérida en el Palacio de Congreso en 2018 qué buena qué gracias muchísimas gracias vale el MICE ya lo he respondido a ver gracias gracias excelente gracias soy de República Dominicana un país pequeño bueno todo esto Mireia Carbonell dependerá de la apertura de los mercados internacionales si viene una vacuna empezamos a implantar buenos protocolos de limpieza y todo esto y la gente empieza a tener memoria de pez yo creo que en breve el próximo verano diríamos la próxima temporada podríamos empezar a ver un poco la luz pero este año va a ser muy complicado este año van a sufrir mucho las empresas ahora lo único que pueden hacer es realmente aguantar reducir al máximo costes crear paquetes especiales buscar clientes debajo de las piedras crear cosas muy concretas sobre todo los que estén en zonas de naturaleza todos los que estén en pequeños hoteles casa el turismo rural está creciendo aquí en España actividades que tengan que ver en espacios muy grandes en la naturaleza serán los que van a poder pescar algún cliente por aquí los otros van a estar complicados Erika me pregunta cuándo se activarán los viajes internacionales bueno Mallorca Canarias está intentando que sea cuanto antes pero yo lo veo no sé depende de los países depende de ahora ha empezado el desconfinamiento depende de si esto no hay nuevos brotes el otro día donde era en algún país en Corea habían abierto un poco y han tenido que cerrar un poquito entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa esto está todo yo no tengo ninguna bola mágica ojalá lo supiera los bufets de desayunos pues creo que en principio no los no veo que inspiren confianza pero estoy seguro que la tendencia será a poner menos cantidad más calidad y probablemente que algunos platos se sirvan en mesa a la carta creo que lo que va a pasar es que al poner turnos en los comedores pues no va a haber tantas operaciones y esto favorecería que el bufet pues pueda ser más bonito con menos cantidad más calidad que tendrán que reinventarse como ya se reinventaron con el show cooking ¿no? de todo eso ¿cómo ves la temporada de verano en Menorca? pues no lo sé complicada escribí tres artículos Magali hace ya dos meses al principio de la primera semana de la están en mi LinkedIn si te interesan la veo complicada y ahí pues me estrujé la cabeza de las posibilidades pero bueno todo dependerá si dejan venir gente de fuera ¿no? ¿cómo ves el turismo rural? ¿cómo afronta el tema de garantizar un espacio seguro el propio entorno rural con tecnología? bueno yo lo de la tecnología creo que hay tecnología que nos puede ayudar pero es un cúmulo de cosas yo creo que más tecnología que también van a trabajar tendrán que trabajar mucho la desinfección que enseñen al cliente que están vamos limpiando todo el día las cosas desinfectando y todo eso ¿qué más? a ver a ver el borrador de medidas para el sector impone protocolo reforzado limpieza este exceso de acciones de limpieza no genera miedo al cliente que no pueda desconectar con esa continua tensión bueno yo creo Ernesto que la gente vendrá con hambre de salir al campo con hambre de ir a la playa con hambre de ir a la naturaleza y todo lo que sea darle seguridad al menos ahora va a ser muy importante ahora tenemos una crisis de confianza y eso es como la economía cuando la gente no confía en gastar el dinero pues hay desconfianza y eso mata la economía entonces ahí yo creo que va a ir por ahí si la domótica exactamente la domótica lo que hacer es que no tengamos que por ejemplo tocar nada que lo digamos por voz y eso evita que haya contagios por supuesto la tecnología puede hacer mucho vale a ver todo lo que es bueno no me da tiempo a leer las preguntas cree que será posible no solo el turismo doméstico sino también interaccionar turismo cultural trabajo en un museo bueno sí al final los museos tendrán que reinventarse con ese mundo blended que he hablado varias veces conozco un museo en la zona de la Costa Brava de Girona que nunca han cerrado ha habido visitas virtuales donde el guía iba explicando en tiempo real el museo lo que pasa que evidentemente no han generado ingresos pero está claro que tendrán que estudiar menos subir los precios probablemente o no y cupos reducidos y sobre todo manteniendo el espacio entre las personas vale esto ya está los paquetes están bien para los clientes que saben bien qué es lo que quieren pero lo interesante es hacer paquetes que sean flexibles en este sentido la economía va a favorizar las iniciativas del centro turístico local a ver José Amador no entiendo los paquetes están bien para los clientes que saben lo que quieren pero dices paquetes de agencia viajes vale pero es que voy a ponerme las gafas que no veo muy bien vale pero lo interesante es hacer que ese paquete sea flexible bueno evidentemente pues hay de todo hay gente que quiere la seguridad de un paquete y hay gente que lo que quiere es ir a un Airbnb y usar la economía colaborativa o el social dining o este tipo de experiencias sí habrá de todo como siempre por aquí que dicen Belén Carvajal los mejores Juancho Tirso y tú qué bueno Belén muchísimas gracias un saludo todo lo que sea compartir servicios sí por ahora todo lo que sea compartir zonas y servicios pinta mal pero recuerdo recuerdo el día que a través de tecnologías esas hay tecnologías que se están usando o que hasta ahora solo se usaban como esa que he comentado de la de del enlace ese que os ponía del plasma en frío esas tecnologías lo que hacen son usadas en quirófanos y son usadas en 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 entornos donde agroalimentarios entonces esos tienen un potencial muy grande ¿no? entonces al final yo no soy experto pero las zonas y servicios yo creo que en un futuro cuando se relaje todo esto si se implantan esas tecnologías pues puede funcionar muy bien sobre todo tenemos hay que que protegerse también ¿no? las empresas tienen que protegerse a nivel de riesgos laborales a nivel de de ver si sus pólizas cubren eh cubren el el esa esa posible contagio o esa demanda de un cliente o un trabajador pensar que el COVID-19 ya forma parte de de una del tema de riesgos laborales ¿no? entonces ostras es todo un tema mucho que va mucho más allá que simplemente el tema de un de contagiarse ¿no? es muy amplio la verdad María del Carmen habla de multa pero no veo sobre la política de presión en destino turístico de playa o mantenerlos bueno pues mira esto es como Juane García pues es como todo dependerá de cuánta gente eso es revenue management puro y duro evidentemente uno no tiene que bajar los precios a no ser que pueda pero todo dependerá dependerá de cuántos viajan de es que es muy complicado ahora lo que hay que estar es muy atento a cómo evoluciona todo a cómo evolucionan las reservas cómo vemos el tema y y y hay que ser muy ágiles ahora no valen los empresarios hay ahora valen los empresenials la gente que actúa rápido que es ágil que trabaja todo esto ¿no? ¿te ha gustado eso de empresenial eh Juane? muy bien ¿cómo crees que esto afectará las experiencias gastroturísticas de la comida callejera? wow bueno esto es un tema yo creo que al final todo depende de la seguridad que demos a los clientes como entiendo que eso lo dices por destinos que tienen los los food trucks María hablas de los food trucks de los puestos callejeros porque aquí callejeros en España no sé dónde me me imagino que me hablas de otros países ¿no? en Latinoamérica puestos callejeros claro bueno pues bueno esto es complicado es muy complicado porque claro esos sitios sí Latinoamérica ya me lo he imaginado que conste que yo como muchísimo en los puestos callejeros me encantan callejear e ir ahí ¿no? pero yo creo que ahora les va a afectar bastante tendrán que trabajar muchísimo más la la todo lo que es la la parte de 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 higiene tapar muy bien todo y aún así no sé qué decirte yo creo que la gente buscará entornos más seguros pero oye yo no yo es difícil hablar de cómo será la sociedad post coronavirus apreciación sobre el camino de Santiago bueno el camino de Santiago yo creo que el problema radicará en los en los albergues ¿no? en esos espacios donde mucha gente están juntos ahí es donde creo que es complicado ¿no? sí aunque Galicia es una de las zonas que menos contagios ha tenido pero claro la gente que viene el problema no son los locales son los que vienen y realizar un show cooking difícil bueno pues me imagino que debe estar muy protegido con pantallas y con todo ¿no? tendría que estar muy protegido bueno chicos espectáculos artísticos deportísticos como habría de bordar el reinicio Carlos Mulet espectáculos artísticos y deportivos con restauración bueno pero entiendo que si son no sé típico por si eres Carlos Mulet Mulet me suena a Baleares supongo que dices estos eventos con grandes personas pues esto es complicadísimo porque yo creo que allí el tema será separar mucho a la gente hacer que la gente entre por varios sitios salas de espectáculos claro donde están las mesas y todo esto ¿no? pues si tendrías que tener la posibilidad de que entraran por varios sitios que es complicadísimo eso muy difícil de difícil de controlar y la gente si se toman cuatro copas pues imagínate ya ya sobrios la gente se pasa en algunos casos por el forro y perdón por la expresión el tema pues ahí pues al final lo que lo que sí se está potenciando mucho ahora es por ejemplo el cine al aire libre ¿no? Carlos Mulet entonces no sé eventos al aire libre pues ahí sí que tendrías mira aquí lo pone también María del Carmen González al aire libre hacia afuera pues sí yo he visto que ahora los cines los cines en automóvil en coche pues van a tope entonces habrá que reinventarse habrá que crear pues nuevos lugares lo bueno es que ahora viene el buen tiempo y el verano pues nada a ver otra ¿crees que la regulación se va a relajar un poco servicios para mantener estrellas? servicios obligatorios para mantener estrellas bueno yo creo que dependerá si la cosa no hay más contagios si bajamos el número de muertes si esto se relaja entiendo que el gobierno los expertos lo que quieren es abrir ya esto a a la gente porque es que si no la economía se nos va a freír espárragos yo no creo que ellas lo tengan así por tenerlo a la mínima que esto evolucione pues se relajarán porque si no está complicado yo no creo que ahora vayan a quitar estrellas vamos no creo que se metan en eso ahora lo último que la gente creo que está pendiente son las estrellas bueno no lo sé hablas de las estrellas Michelin claro ahí ya desconozco si hablas de estrellas Michelin Ernesto Martínez pues nada gracias Ernesto Martínez tú si que eres un fenómeno ah de categoría del hotel no no yo no creo que ahora se pongan en eso por por vamos sería una locura bueno pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y y nada ah muy bien originario de Horta de San Juan ya sabía yo que eso de mulet era así no saludos desde Colombia muchas gracias sí se ha quedado grabada así que lo tendréis ahí disponible también sube abrazo para ti Laura gracias Paula gracias a todos me alegro que os haya gustado mucho chao chao bye bye hasta la próxima gracias a ti Manuel gracias desde la costa del sol gracias no olvidéis por favor responder al formulario muy bien Beatriz saludos desde Jerez de la frontera muy bien gracias a ti gracias a ti